Yo espero que es todo. Hola a todos, y bienvenidos a otro episodio de Oye Padre Alex, donde ustedes tienen preguntas y juntos discernimos las respuestas. La semana pasada, respondimos una gran pregunta sobre qué es la Biblia y qué no es. Pero me recordó algo. Si bien hay muchas personas que lean la Biblia, hay muchas más que no la lean pero creen saber lo que dice. Cuando eso sucede, podemos terminar creyendo cosas que no son ciertas. Lo peor es que terminamos compartiendo esa información falsa con otras personas. Un gran ejemplo de esto es cuando la gente me dice que la Biblia dice, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Probemos la verdad de esa afirmación. La pregunta de esta semana es, ¿a quién ayuda Dios? La razón por la que el proverbio suena tan parecido a la Biblia es porque suena muy lógico, pero esa cita no se encuentra en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Esa frase, en realidad, proviene de las fábulas de Esopo, y un sentimiento similar se encuentra en los dramas de la antigua Grecia. En el fondo, este proverbio le dice al lector que Dios mira con favor a los que muestran iniciativa y energía y a los que se inician. Y creo que Dios mira con favor a aquellos que están dispuestos a esforzarse por mejorar sus vidas y hacer del mundo un lugar mejor. Pero, si no tenemos cuidado, podemos caer en una creencia peligrosa. Podemos cometer el error de creer que las únicas personas a las que Dios ayuda son las que trabajan duro o las que pueden ayudarse a sí mismas. Esa idea no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. De hecho, lo opuesto es verdad. A lo largo de las Escrituras, Dios ayuda a dos grupos importantes de personas. Dios ayuda a los desemparados y a los necesitados que pidan ayuda de Él. A Dios le encanta ayudar a los que no pueden ayudarse a sí mismo, a los débiles, heridos y quebrantados. Uno de los mejores ejemplos de cómo Dios ayuda a todo un pueblo que no puede ayudarse a sí mismo es cuando Dios libera a los israelitas de su esclavitud en Egipto. Él le dice a Moisés, Ciertamente he visto la miseria de mi pueblo en Egipto. Los he escuchado gritar a causa de sus esclavistas y me preocupa su sufrimiento. Pero eso, he descendido para rescatarlos de la mano de los egipcios y para hacerlos subir de esa tierra a una tierra buena y espaciosa. Una tierra que emana leche y miel. Éxodo 3, 7 y 8 No hay forma de que los israelitas puedan ayudarse a sí mismos. Solo Dios tiene el poder de salvarlos. No puede esperar a que comiencen por su cuenta. Los ama demasiado como para dejarlos sufrir un minuto más. En el Nuevo Testamento, escuchamos este tema una vez más en la venida de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, Jesús explica Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan 3, 17, 17 Dios vio el sufrimiento de la humanidad. Dios no vio atrapados en nuestro pecado e incapaces de acercarnos a Él. Dios vio el sufrimiento de la humanidad. Dios nos vio atrapados en nuestro pecado e incapaces de acercarnos a Él. Él vio a nosotros indefensos que estábamos y vio a Jesucristo porque no había nada que pudiéramos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Dios también ayuda a quienes piden ayuda. Hay muchas historias que muestran como la gente le reza a Dios y Dios responde. Uno de mis favoritos es sobre un ciego llamado Bartimeo. Escuchó que Jesús venía y gritó pidiendo ayuda porque creía que Jesús podía ayudarlo. Cuando escuchó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le ordenaron guardar silencio, pero gritó aún más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvó y mandó que lo llamaran. Marcos 10, 47, 49 Podríamos preguntarnos por qué Dios ayuda a las personas que no pueden ayudarse a sí mismas, incluso a las personas que se han metido en problemas. Se llama gracia. La gracia es cuando Dios nos da algo que no merecemos porque nos ama. No tiene que hacerlo. Él elige hacerlo. Eso es lo que el Dios es. Es importante que entendamos cuán maravillosa es la gracia de Dios. Ninguno de nosotros podría vivir, trabajar, o incluso tener una relación con Dios sin su gracia. No se desanime si siente que no puede arreglar su vida o incluso comenzar en el camino correcto. Dios todavía te ama. Dios no solo ayuda a quienes se ayudan a sí mismo. Dios nos ayuda a todos porque todos necesitamos su ayuda. Gracias por escuchar este episodio de Oye Padre Alex. Si te gustó este video, por favor, haz clic en ese botón de like y por favor, inscríbete al canal. Y que Dios le bendiga siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.